Vamos a intentarlo de vuelta A esta vez sale A esta vez sale A esta vez sale Matillo Gracias. ¿Un somnífero? Sería interesante tenerlo. Comentario. Está lleno. Un pase. ¿A qué se refiere? Ah, el pase. El pase que me dijo para conocer el lugar. La verdad es que quiero que me instalen eso. Y no entendí cómo, la verdad. Voy a sentar en la cama ahí. Lo raro que acá no sale. No entiendo. 0.18. Disponir 0. Mejor disponir es 2. Ah, es otra cosa esto. Tengo mejora. Debe ser mejora de simple, entonces. Claro. Claro, tengo que tener uno instalado. Ahora ya entendí. Así que primero tengo que comprarle. Y cuando me ocupas espacio, lo voy a dejar en mi casa. Él lo... hoy. ¿Será en clínica? Sí. Bueno. Bueno, obviamente no tengo, así que. Vamos a dejarlo ahí. Vamos. Ah mira, ya me saqué la duda. No, no me puede instalar. 2.000 pavos. Vamos. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? A ver. Desconocido. Vamos a preguntarle. De vuelta. A ver que hay registrado. Ya está. Listo. Gracias. Para esto. Voy a agarrarlo acá. Listo. Bueno, ahora vamos de vuelta con el tutorial A ver, ¿cómo era esto? No, F Lo voy a resolver Yo no tengo ninguna respuesta, creo Ayuda Ahí tengo varias opciones Voy a hacer esto Hay otra más, quería buscar los registros telefónicos Ahí está Rose Building Usando el botón de fórmula La pregunta es, ¿dónde está? Se supone que están los nombres de los edificios No, no, no estoy entendiendo A ver No, no Rose Vamos a buscarlo acá Vamos a buscarlo acá Armario de router Vamos a poner directamente Aparece Chocó todo ¿De casa dónde está? Podría dejar esto Vamos a poner a mostrar el mapa Justamente acá a la izquierda Será el primero Acá se supone que es ¿Qué es ese? Ah, no es un café, un bar O algo así Gómez ¿Qué es ese? Gómez 303 Porque no lo recuerdo A correr así ¿Qué es eso? 1 1 Ay, mira 3 603 603 604 En el frente Entonces Vamos a cerrar la puerta por si acaso No Voy a dejar solo este Y me voy Si Sigue una forma de Tengo unas cosas en cajones de avería. Qué barbaro. WTF. Carta. Detero del genoma y riesgos para la salud en paquetes de sincronización y víridos. Por el profesor Sam Umecki. Reducción extraoficial. Solicitudes de secuenciación genética han recorrido un largo camino desde los primeros intentos de recomponer el genoma por parte de Ackerman y Diuff a principios de los años 70. Con aumento de la popularidad, terapias genéticas privatizadas y no reguladas, así como de los programas de alteración del ADN. Como los tratamientos de rejuvenecimiento de secuencias de Leotgenetics han surgido nuevos desafíos. Conexión. Cifrador. 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 Decorar. Cifrador. Centro. Cifrador. Ojo. Cifrador. 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 Que quizá arroba esto Al juego tranquilamente lo van a hacer mucho más Anda sim Sim, llevar todo al almacén No, acá se lo hace ¿Qué hace? ¿A qué lo hice? Uff, no se lo he hecho Dejar Ah, ahí está Bien A los dos 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 Tiene suelto ¿Qué sé? A Jaja 1B Se apagó una cosa perdida Bueno Vamos para Este lugar Que está Cerca De la Lesión Es muy grande que diamos ¿Esto qué es? ¿Nene? ¿Una vieja? ¿Viejo? Para alguien bajito Sin la mente 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 Oh gente Sí que me transporté Eh Ahora estoy burlido Cuadro de distribución Mirad Que cantidad de armas por todos lados Aquí no las usan Normal que sale desconocido Vamos a SHIP Wow Vamos a subir un toque. Vamos a buscar esto. ¿Era 303 creo? No. 800. Olé. Ya me olvidé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdí la... Creo que puse a borrar todo y se fue toda mierda. O era esto nomás. ¿Cuál era su departamento? Creo que sí, se fue toda mierda. Creo que tiene una forma de buscarlo, me parece. No recuerdo nada. Esta es mi casa, ok. A ver. 802. 802. Las cámaras, cámaras. La verdad, me da igual. Que podríamos... Hacerlo una vez esto. Esta la cámara ahí. No. Interesante. A la verga todo. La gente empezará a salir a mi pronto. No, a otro lado. No, a otro lado. No, carajo. Corre. Me va a matar, me va a matar. Es un ladrón. Qué carajo es. Fuck. No, vamos a cargarla. Vamos de vuelta. No, no, no. No, no, no. Tres millones de muertes, no. Tres millones de muertes, no. Tres millones de formas de morir. No, si vieron las series alguna vez. No sé cuántas millones eran, pero... Tres mil y una maneras de morir, una cosa así. O algo parecido. Estas redes sociales. Tres keményan. Tres millones de dólares. Tres. podemos rep Silver那麼 conferences. Gracias. Estoy apurado, gente. Se nota. Vamos a resolver este caso inmediatamente. Estoy re perdido. Tuve una gana de buscar una guía. No sé cómo encontrar eso. Vamos a empezar por acá. ¿Dónde se puede trabar? Estaría bueno poder trabar las puertas. A ver qué pasa si... ... ... ... ... ... ¡Cucha de su madre! Increíble. Vamos a hacer la vuelta El policía spawnea al lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo Salida de emergencia La puerta de atrás Ah, esta es una entrada también Acá hay una puerta que decía eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy improvisando gente Increíble Me encanta este juego Y el nivel de realismo Me encanta Y libertad Que no la tiene, obviamente no es 100% libertad Ni realismo Obviamente No, me encanta Nunca vi un armario de router O no me acuerdo, lo he visto Así que dentro de... Uy Sí Sí Y que la sé que estoy buscando realmente Le vi por ahí que era una caja Un armario, dos puertas de metal No hay nada de eso No puedo salir de esa cara No puedo salir de esa cara de mi nariz de mierda No puedo salir de esa cara de mi nariz de mierda Voy a entrar por ahí igual Ah, le puedo preguntar a los NPCs No me acordaba Así que puedo conseguir información Con un poco de dinero Dinero y lío Tengo... 424 Bastante Ya, a ver Más a cerrar Cámara Para valer Cámara en todo Bueno, nada Le vacuamos la idea Mejor de un juego así De Batman De ser Batman Mejor de Interesante Tampoco A ver, ¿qué hora es? Oye, no lo voy a decir Ah Es de la mañana Es de la motina ¿Qué sería? Comeriste que haya cosas que no me den información Busón 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 Brunca Una vez me acuerdo que hace mucho Que lo jugué primera vez Si pude abrir esto Ahora no se puede Ojo, si tengo la llave Podría abrirla Pero ahora está medio imposible entrarlo Vamos a hablar con uno Ok Quiero preguntar sobre cosas, lugares... ¿Este boludo? Oh, todos iguales. Todos quieren coima. Ahora nunca. Bien, pero... Ah, claro, si yo le cierro la puerta acá... Tal vez nadie me va a venir a romper la puerta. Oh, oh, ya tengo una puerta. Que me veo. Vamos a ver. No sé qué pasa si lo guardo acá. ¿No queda guardado? Aquí tiene algo raro. Guarda, pero después... Lo batalla a otro lado, me parece. Como un punto, un checkpoint. Un checkpoint. Un choto. Tengo que ir a ver, hermano. Arriesgarlo todo. ¿Y? Tienen que ir a ver ahí. Voy a ver ahora. No hay nada. Qué bárbaro, no hay nada. Vamos a tratar de ir. Tienen que ir por los tubos de ventilación, en realidad. Podríamos ir arriba. Al piso. Vamos a abrir esto, entonces. ¿Acá funciona? ¿Era? Ah. Era solo ese piso. Piso 2. Piso 3. Piso 4. Vamos al 9. Otro Steve... No hay nada... No hay nada. No hay nada. Vamos a la placa. Vamos a venir. ¿� погибme? No hay nada. Lambas tendrá claro. Ah prioritywer la piso... No sé si es por acá, creo que sí, pero no sé si es la cámara que me vio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Si entro en un armario? ¿Dónde estoy? ¿Qué haces? ¿Dónde estoy? 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 Ahí está. Entiendo si me está viendo. Creo que sí. ¿Tenía uno poder apuntar con el arma sin tener balas? Y que se... Se la crean, digamos. Para decirlo en la mano. Ah, ha bajado demasiado. Para, por favor. Qué difícil. Hay que agarrar la mano. Fue muy difícil. Fue muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! Suena Ah, para subir a ese clip Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pelea mejor que ya se vea a mi Vamos a subir acá La verdad es que mejor, así empieza a volver Vamos a entrar A ver si puedo resolver esto una vez ¿Cómo va para curar? No me habrá El aire recibo se verá incrementado ¿Desaparecerá con el tiempo? Ah, los agresivos pueden hacer la recuperación Peor un rato Ahí no puedo leer, no se puede bajar tampoco Mmm, venda Creo que era para hemorragia nomás, pero bueno, chafo ¿Qué podemos hacer, nada? No, no me habrá No, no me habrá No, no me habrá No, no me preocupes No, no me aku No, no mepadá No, no me sorprende No conseguí. Ah no, volví al mismo lugar. Que estúpido. Volví al mismo lugar. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Al fin, entré al lugar donde tenía que entrar. No voy a sobrevivir mucho. Probablemente acá no está lo que estaba buscando. Vamos a buscarlo. Ya sé que estoy allanando. Ya me di cuenta. Analgésico. No creo que vaya. Ide laboral. Esto no me sirve. Director de oficina. Acá. Ya puedo agarrar. 20-20. No tengo forma. No tengo forma. No. Ya. No tengo forma. No puedo entrar, no, no puedo creer. Que locura. Hijo de puta. No puedo hacer cualquiera. Ah, le sacaba, obviamente. Ay, Dios mío. Lo único que se me ocurre que lo voy a dejar acá igual. Lo único que se me ocurre probar para la próxima. Que se me dice al largo final, en este video. Es... Y bajar nuevamente. Bajar nuevamente y, bueno, probarlo por ahí a ver qué onda. Después le digo. Nos vemos.